Amigos del YouTube, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que sí, que se encuentren bien. Hoy estamos de vuelta en Clash Royale y es que hoy jugaremos con un mazo, un mazo de gigante con príncipe oscuro. Acabamos de comenzar la temporada y es que se pone ahorita muy hardcore la subida, los que quieran subir de copas se van a encontrar a muchísimos jugadores que son de buen nivel y tienen buenas cartas, ¿Vale? Y que saben jugar muy bien, así que hay que preparar un mazo esencial especialmente hecho para esto, mi gente, y es que hoy Red Wolf nos preparamos porque nos enfrentamos aquí en batalla. Primera partida de temporada, inicio de temporada, ayer terminó y hoy se comienza. Venga, príncipe oscuro, nivel 3 se lo bajamos, que lo teníamos al máximo, pero ya no. Bueno, me viene ahí con un montatuercos y una Valkyria, como están viendo, mazos, mazos totalmente hechos para subir copas para la ADE. Si quieren mazos más y más, aquí en el canal, ya saben, siempre los invito a que dejen pedazo de like y que se suscriban si no están suscritos. Y también viene con gigante, solamente que lo traigan nivel 13, nivel 12, ¿Vale? Hay diferencia, poca, poca, pero sí hay. Poquita, poquita, pero sí hay. Argueitas, nivel 12, bueno, ahí la Valky, ¡Ay, la Valky, eh! Hace bastante daño, mi gente, muchos se preguntan si es la mejor carta del juego. Al parecer, según yo, mi opinión está entre una de las mejores, entre la Valky y el mago eléctrico, ¿Vale? Son una de las dos mejores cartas del juego. ¡Venga! Nos vamos con un ataque push, porque yo sé que se gastó flecha, se gastó todo, ¿Eh? Ahorita mismo, él no tiene elixir. Vamos a ver con qué defiende. ¡No defiende Green Wolf! Se le va partida, se le va partida, ¿Eh? ¡Se le va partida! ¡Uy! Descarga ahí, descarga ahí, no. Bueno, por lo menos, hicimos buen daño. Hicimos buen daño, ¿Eh? Voy a dejar ahí eso, porque... O lo suelto. No, lo dejamos, ¡Lo dejamos! ¡Lo dejamos contra Green Wolf de Canadá Rocks! ¡Uy! De Canadá Rocks, desde Canadá. ¿Saben? Yo quiero ir a Canadá, me gustaría, me encantaría ir a Canadá, ¿Saben? Ahí quedarme ahí, a vivir en el bosque, en las montañas, con el montón de frío ahí. ¡Uh! ¡Venga! ¡Uy! Nos suelta Valky de nuevo, y se suelta el ataque de montapuercos. Aquí Green Wolf. Pero nosotros le soltamos nuestro ataque de Bárbaros Elite. A ver chicos, les explico algo. Este mazo, es muy potente, ¿Eh? Es muy potente. Es uno de los pocos mazos, de los cuales la gente sube copas, y gana con él, ¿Eh? A ver, tienen que practicar, y tienen que jugar bastante, ¿Eh? A la primera no les va a salir, ¿Vale? Por ahí, como hasta la tercera partida, ya le van agarrando la onda, y hasta ahí es cuando ya decidan ustedes mismos de... ¡Oye! Este mazo de verdad revienta. No, sí, sí revienta. Ustedes están viendo aquí este mazo. Tengo cartas, tengo... ¡Uy! Me sueltan y un globo, hijo de su madre, ¿Eh? ¡Queriéndome sorprender! Pero no, tengo bola. ¡Hasta atrás, globo! No, venga, arqueas aquí. Venga, no, va a meter dos. Va a meter dos, ¿Eh? Va a meter dos. Aguanta. Aguanta. No, gigante. Montapurcos. No, espera, descarga. Descarga, descarga, descarga. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Dueles! ¡Uh! 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 A punto de ganarnos aquí Green Wolf. Bien jugado, bro. Bien jugado, Titán. Grande, grande, grande. Quédense, porque ahorita mismo voy a decir... ¿Qué desventajas y qué ventajas tiene este mazo, mi gente? Es que este mazo es muy bueno, ¿Eh? Es bastante bueno. Venga, vámonos a la siguiente partida. Contra Sin Yoyo. Sin Yoyo. Sin Yoro. Sin Yoros. Ya leía a entendí el nombre, ¿Eh? Sin Yoros. Bueno, Sin Yoyo. Vamos a decirle Sin Yoyo. Venga, bajamos aquí los duendes. Están preparados, porque yo también estoy preparado, ¿Eh? Seguiré de la acción y la emoción. Vale, ventajas de este mazo, y es que con cualquier mazo enemigo que te toque, le vas a ganar, ¿Vale? Tienes que entender muy bien la jugabilidad de este mazo. Como ven, al principio nos tocó jugar con un mazo de montapuercos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un mazo bastante rápido. De rotación rápida, bajo elixir, bajo coste. Baje. ¡Ay, no! Pero qué suerte tiene este cabrón, ¿Eh? Pero qué suerte tiene ese man. Venga, y ese gigante, mete otra. ¡Vamos, chico! Que lo acabo de subir a nivel 12, como ustedes vieron. Hasta le puse las puntos estelares. La skin ya la tiene. Esos puños dorados que tanto nos gusta a todos. Venga. Arqueitas por ahí. Titanes. Titans. Sin arqueitas. ¡Ay, no, 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 bro! Venga, vamos a dejar esto. El primer caballero nos hizo bastante daño, como están viendo. Nos bajó a 1522. ¡Uh! Bastante, ¿Eh? Así que hay que tener cuidado. Estamos jugando ahora mismo con un mazo. Me parece que es Lockbait o algo así. Es un mazo del cual te tienes que gastar el zap. Y si te gastas el zap, pues estás en problemas. Pero aquí lo sorprendo, mi bro. ¿Qué pensaba? ¿Que me iba a dejar que esos bots solamente defendieran todo eso? Pues no. Hice el mazo. Pero no, los invito a que lo prueben. Está excelente. Está bastante bien. Ve, hasta él se lamenta de lo que está haciendo. Es que este mazo es muy potente. Y yo lo hice, brothers. Yo lo hice. Todos los créditos para mí, bro. Ya saben, se los hago para ustedes. Para que suban copas. Y bueno, yo también subo copas. Ahora mismo jugué dos partidas con el montapuercos. El mazo que siempre ocupo. Y dije, no. El montapuercos en esta meta, en esta temporada no está tan fuerte. ¡No! Me equivoco ahí. ¡No! No está tan fuerte. Y así que decidí meter gigante. Y bien, estoy jugando con totalmente counters. Un P.E.K.K.A. con Barbaros Elite. Contra un mazo así todo loco con Princesa Bats. Ejército de Esqueletos. Con montapuercos jugamos en la anterior partida. Y es que este mazo es sorprendentemente bueno, ¿eh? Como están viendo. Vean, vean. O sea, ¿quién le tira un ejército de esqueletos? ¡No! Venga, lo sorprendemos. Le bajamos esa torre antes de que empiece a cargar. ¡Venga! Caballero por ahí. Barbaros Elite. ¡Uh! Y la que se le viene. Si no defiende. ¡No! Y me gastó el zap antes. ¿Dónde me senté? No, no, no. Bola de fuego. A ver. Bola de fuego. Bola de fuego por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí partida. Partida para nosotros. Es que de verdad. Está muy potente este mazo, ¿eh? Muy fuerte. Ahora en la nueva temporada. Las personas van a utilizar mazos muy fuertes para subir copas. Así que prepárense. Y tengan listo su P.E.K.K.A. a nivel 14. Porque si no. Van a llorar mucho. Como aquí el compañero anterior. Que es su nombre. Van a llorar demasiado, ¿eh? ¡Ladmini! Partida contra Ladmini. Venga. Chavales. Chicos. Dos partidas llevamos, ¿eh? Dos partidas. Dos victorias. Este mazo está on fire, ¿eh? ¡Uh! Y ahí no. Y pega una. No, no, no. A ver. Le meto zap porque me estoy pensando. No, no, no. Estaba pensando en meterle un zap. Para tirarle el escudo. Y que no me haga tanto daño. Y meterle la carga del príncipe. ¡Pero! ¡Uy! Me suelte un P.E.K.K.A. mamadísimo. Nivel 12, ¿eh? A ver. Si fuéramos otra gente y otro tipo de jugador, ya estaríamos llorando. Y es que tenemos y hemos jugado con mazos counter, ¿eh? Totalmente counter, o sea, counter del gigante totalmente, ¿eh? Y les hemos ganado. Imagínense lo fuerte que está este mazo, ¿eh? La mini de los panas 2.0. Bueno, aprovecho para saludar y mandar saludos a todos. A los chicos de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina. A todos aquellos que me ven y que me saludan. Saluditos. Un abrazo, Tritans. Y espero que se hayan pasado Halloween. Espectacular un Halloween inolvidable. Y ahí bola de fuego porque aprovechamos el 2x1. Vean qué 2x1 es. Es que hay ofertas en esta temporada. Hay ofertas. ¡Venga! Gigante. Es que es que es que fácil es ganar con este mazo, tú. Qué fácil es ganar, ¿eh? Qué fácil es ganar con este mazo. La mini, la mini. Pensé que le daba otra, ¿eh? El ambicioso, vean, el ambicioso. El ambicioso. Bueno, 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 bueno. Ya casi empieza el 2x2 de elixir. Y se baja. ¿Qué bajamos? No sé, bro, ¿eh? Voy a bajar a Arqueras. A ver, este. O sea, este men es un nivel máximo, bro. Y le estamos dando a su mamá. Venga. A ver, le vamos a tirar ahí un gigante en toda la cara. Venga. Gigante, no duendes por acá porque yo sé que me va a defender como la de fuego. Le tiramos ahí eso. No, venga, no. No, la buena. ¿Saben? Ya he aprendido que las bolas de fuego no siempre hay que darle a la torre. Si podemos, sí, claro. Pero si podemos darle y matar a dos pájaros de un tiro. Pues excelente, mis brothers. Ay, hasta ahorita me sueltas el P.K., ¿eh? Es que la gente... Estoy jugando contra mazos totalmente con te. Y les ganamos, bro. Es que estos mazos... Este mazo está potentísimo. O sea, muy fuerte, ¿eh? Es excelente para subir copas en este inicio de temporada. La temporada... No sé si... ¿Cuál será la temporada? ¿Qué? Número 20. ¿Sabrá Dios cuál temporada vayamos ya? Pero es que de no más victoria tras victoria. Tres victorias el día de hoy con este mazo épico y potente de gigante con príncipe oscuro. Y barbaos de lead que siempre preparados para la acción y para los madrazos. Bueno, no sé por qué me silencio, pero bueno, gracias. Bueno, chavales, hasta aquí el video. Bye. Chau. Chau.